Lo que no entiendo es por qué no... no sé, es muy raro. Estoy utilizando el Shadowplay, B del OBS. Vale, a ver, túnel del año sagrado. Tapona los agujeros de drenaje y elimina a los infectados restantes. Dificultad difícil. Armas, gancho... Lo que pasa es que al ser de noche me da un poquito de miedo, pero bueno. Vale, no quiero ir a ganar. Uh, está para ser. Me ha venido con anillo al dedo, hija. Tu aparición ha sido perfecta. Así me camuflo. Y avanzo. Este está arriba. ¿Aquí? ¿Qué hago con esto? Vale, a ver. Necesito romper algún cuello ya. Están a punto de cuidarme. Camuflaje, camuflaje, camuflaje. Ah, hijo de puta. Bueno, he podido, he podido, he podido, he podido. He podido. Empieza a tener un par de cuerpos por ahí que pueda utilizar. Ahí está. Tú no me pegues, eh, cabrón. Que te veo venir. ¡Que te veo venir, chaval! Hostia, no veo una mierda. No veo venir nada porque no veo. Me he pegado. Buah, le he pegado. ¿Alguien? Buah, lo siento, hija. Ha sido sin querer, eh. Yo no quería. Pues mira, me vas a venir como anillo al dedo. Me unto de mierda el OTMEG. Oh, delicioso OTMEG. Aquí está el otro. Vale. O sea, sí. Ok. Ese que está ahí... Dame la espalda. Gracias. Vale. Zombies matados. Seis. Siete. Hago lo que puedo, eh. Para mí es un placer hacer esto. Vale. Ocho. Nueve. Esto, esto. Ya esto. Vamos, está hecho. Ya está hecho, tío. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Vamos a ver. Hala. Otra caecita menos. Diez. Me das la vuelta. Ahí está. Vamos, once. Venga, chavalote. Que tú puedes. Sí, señor. Porfa. Los que vayáis entrando al directo, decidme qué tal se ve. Y se oye. Porque yo no lo sé. Bueno, verse que se está viendo. Verse que se ve. Porque lo he puesto yo. Aquí en el móvil para verlo. Pero yo no sé si se oye. Porque lo estoy moviendo con el navegador. Del móvil. Y eso es jurásico. Es que lo tengo sin actualizar mucho tiempo. O sea, es que no lo estoy viendo con la aplicación de YouTube en el móvil. Lo estoy viendo desde el navegador. Del móvilete. Ahí está. Roto cuello. Cuello roto. Me cago. Esa. 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 Vamos a ver. Hala. Ale, ale. Andarme de mierda. 16 muertos. No hay más zombies. Ah, sí, mira. Yo tengo más. Sí hay. Sí, por haber. Madre mía. Será por haber. Ah, ah, ah. Vale. ¿Dónde vas, tonto? Ahí, ahí, ahí. Lo tenía, coño. Bueno, ya está. Ha muerto igualmente. Mejor no lo voy a coger. Porque como está ahí bugueado, a lo mejor me mata. Esta se ve muy espaldada. Vale, cuello roto. Cuello roto. Vale. Vamos a untarnos de mierda. Oh, deliciosa mierda. Oh, lo de meh. Delicioso. Pajas de goodies. Alcohol. Y joyas. Vale, zombies. ¿Dónde hay zombies? Zombies, zombies, zombies. Zombies de SCAR. Zombies de SCAR. Oírlos oigo. Sí que a ver ahí. Una. Dos. Mierda. Grasa, grasa, grasa. Me espero. Y tres. Un, dos, tres. Con todos ya acabaré. Ah, ah, ah. Matando bichos que se dice hoy. Ay. Espera, por ahí hay otro. Hola, zombie. Adiós, zombie. He hecho bien en subirme las habilidades antes de hacer las cuarentenas. Porque esto hecho sin las habilidades tiene que ser jodidísimo. Pero como me he subido las habilidades... Eh, eh, eh. No vale pegar, eh. No vale pegar, eh, chavales. No, no, no. Así no se hacen las cosas, eh. Difícil. Difícil. Vale. Vale, entonces tiene que ser por aquí. Venga, tírale. Venga. Tengo más zombies por ahí arriba, eh. Vale. Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Un segundito y ahora voy moviendo. Estoy mirando una cosa. Vale, guay. Perfecto. Come on, seguimos. Vamos a por ellos. Venga, zombies, ¿dónde estáis? Que os estoy buscando. Cabrones. Oye, ¿dónde están? Zombie de Ska, zombie de Ska. Ah, mira, yo creo que un zombie. Hola, zombie. Quiero que no. Eso sí, no, la verdad es que el tema este de subir las habilidades antes de hacer esto fue muy, muy buena idea. Pues yo me acuerdo que la primera vez que jugué al Dying Light intenté hacerlo, pues eso, tal cual empiezas que encuentras la primera y dices, pues voy a hacerla. Que eran unos apartamentos. ¡Hostia! Pues no me costó. Hostia, no llevo. Uy, no va el gancho. Oye, va. No puedo engancharme ahí. Espera, necesito un cuerpo. Necesito un cuerpo. Maldición. No hay aquí, ¿verdad? Están todos en las plantas superiores. Vale, nada, pues. Vale, nos tocaría la planta superiores. Hola, nenes. Espérate que voy. Hijo de puta. Vaya, hombre. No podías... ¿Vieras llamar a otro? No. ¿Dónde están? Espera, me vienes como anillo al dedo, chaval. Me vienes como anillo al dedo. ¡Ja, ja, ja! Ya está. Me vienes perfecto. Mira, ¿dónde estás? Mira, tú. Ven para acá. Puerta de hambre. Para. Toma por culo. Ollas. Me unto de mierda a distancia. Su cuerpo está en el suelo, pero da igual. Yo me unto igualmente de mierda. Vale, voy a ir por aquí. No me da cuenta que hayan unas escaleras. Y yo, vale, no puedo subir. No puedo subir. Si hay escaleras, tío. Es como las personas. Sube por escaleras. No, tú no. Tú tienes que subir trepando, saltando, haciendo el monkey. Y ya está. Lo que más te va. A ver, vamos. Haciendo el monkey. Ay, Dios mío. Decidme qué tal se ve y tal se escucha. Anda, que sé que hay varias personas por ahí conectadas. Por favor, please. Decidme qué tal lo veis. Qué tal lo escucháis. Bueno, si sois de habla castellana, claro. Si no sois de habla castellana, da igual. Pero si habláis... Si habláis español, responderme, por favor. ¿Qué tal se ve y qué tal se escucha? Hay más zombies por ahí enfrente, ¿no? Llevo 35. ¿Dónde están? Zombies. ¿Dónde estáis? Mira, aquí está. La muerta de hambre. Miradla. Ven para acá, cariño. Te voy a dar un besito. Te he puesto el cuello en el sitio, hija. Te he... Te notaba ahí... Tenía una tortícula en la pobre. Ay, pobrecilla. Ay. A ver tú, grandullón. Mira, hombre, tú eres de los de Rise. A ti debería de torturarte un poquillo. Pero no, 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 no. Me unto de mierda. Vale, completado. Vale, 7.500. Eh, hay electricidad. Uh, qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Vale, pues ya está. Encima hemos subido un nivel y todo, tío. Qué guapo. Tengo esto. Solidez de nivel 3. A medida que tu cuerpo se vuelve más atlético, podrás soportar aún más daños. ¿Esto qué es? Onda. Aumenta el ataque. No, esto no me interesa. Eh, concentración. Se te acasa a un enemigo varias veces. Consecutivas, obtendrás una mejora de daño por cada golpe. Es útil contra matones. Hostia, pues está interesante, ¿eh? Porque cuando te lias a cuchillazos contra uno. Tengo dos. ¿Cuál me elijo? Pito, pito. Gorgorito. ¿Cuál de las dos? Yo me elijo. Creo que... Claro, aquí soportas más daños, pero aquí haces más daño. Esa cuestión. Venga, va. ¿Qué coño? Y luego esto es locura asesina. Obtienes puntos de potencia... Uh, se está moviendo algo ahí en la mano de Crane. Me ha asustado. Digo, coño. Obtienes puntos de potencia más rápido, durante 10 segundos, matar enemigos... A ver, detalles. Ahí ya está. Vale. No, pero lo siguiente me pondré... Lo de la dureza. Vale, pues nada. Tiene que haber un huevo de loot ahí abajo, así que nada. A por el loot. A por el loot. A por el loot. ¿Dónde está el loot? ¿Y el loot, tío? ¿No hay loot? ¿What? ¿No hay loot? No puede ser. Pues si no he recogido nada. Lo he dejado todo... Ah, mira. Dios mío. No puede ser. Sí. Sí, he dejado todos los cuerpos ahí tirados. Ah, mira. ¿Puedo abrir esto? ¡Asa! Yepa, yei. Abre. He dicho abre. Abras, coño. Uy. Se ha bugueado. ¡Me cago en tu padre! ¡Que te abras, coño! Ay, perdón. Yo no quería. Se ha bugueado. Sí, sí. No me sale la X. Me ha salido la X un segundo y ha desaparecido. Pues nada, le den por culo. Más claro agua. Ahora seguir buscando loot. Lo he dicho, he matado muchos zombies, tío. He matado a treinta y pico. ¿Dónde está el loot? Que el loot no desaparece, coño. Uy. ¿Dónde cojones está el loot, tío? Todos los zombies que mata ahora, ¿no? Vamos, que yo sepa en este juego el loot no desaparece. A no ser que cambies de zona, claro. Si no cambies de zona, el loot no desaparece. Ah, mira, ves, digo, hostia. ¿Dónde cojones está todo el loot, tío? Pero bueno, tampoco es que sobe mucho, ¿eh? ¡Hola! ¡Uh! Pobre chaval. Pues nada, vámonos. Salida. ¿Por dónde? ¿Por arriba? Bueno, espera. ¿El loot de arriba... ¿Por arriba he cogido? Pues yo sé que los he ido matando, pero creo que todos no los he cogido. Creo. O tal vez sí. ¿Quién sabe? No lo sé. A ver. Ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Que no me decís nada, pero seguro que estáis pensando... ¿El cabrón este no se va? ¿Estáis dando vueltas como un gilipollas? Ya me voy, ya. Tranquilo, no os enfadéis. Ya me voy. Que aunque no me digáis nada, noto las malas vibraciones de que estáis ahí. Quietos, paraos. Vale, ¿por dónde me voy? Porque yo he entrado aquí muy happy, pero no sé por dónde se sale. Ah, vale, es por aquí. Ah, ah. Vale, apañado. Zona de cuarentena completada. Tío.